Hola mis fabulosas, bienvenidos a mi canal, bueno y como vieron en el título de video de hoy vamos a estar probando algunos productos Algunos que realmente son novedades de ahora, otros tienen quizás un mes Pero para mi son novedades porque no los he probado, así que señores sin mastilación vamos a empezar Bueno les cuento que entre las novedades tengo las dos paletas de Hourglass Vamos a estar trabajando con las dos, obviamente vamos a estar poniéndonos productos de uno y productos de otro También tengo lo que es la bruma hidratante de MAC, tengo una máscara de pestañas de Hourglass que también me llegó, creo que fue en una Lur En una Lur, creo que fue en una Lur Y también productos de MAC, tengo el corrector, tengo lo que es para ponérsela en las pestañas, para darte curva Tengo lo que este gel que es para ponerse una en las cejas, que más les puedo enseñar Vamos a estar probando la base de Belle, que esta fue la última base que ellos sacaron Esta se llama My Everyday Makeup Y también voy a estar probando con ustedes el primer de Farsali Realmente no lo he usado porque siempre me he puesto el de W7, el Princess Así que señores vamos a acercar la cámara para empezar Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos el cabello de la cara, verdad, porque yo no puedo maquillarme con el cabello en el medio Y voy a empezar señores aplicando esta bruma hidratante de MAC Yo se las enseñé en el último haul, esta bruma hidratante tú te la puedes poner simplemente con el rostro limpio Te lo puedes poner a modo de tratamiento, también te lo puedes poner antes de maquillarte, verdad, para hidratarte la zona Y también te la puedes poner luego del maquillaje para terminar de, digamos que pulir el maquillaje Ahora nos vamos a estar poniendo este primer que es de Farsali Este, yo creo que este fue el primer primer que sacaron Este es el que dicen que es gotas de unicornio, este es el Wysensia de unicornio Entonces bueno, mirenlo allí, es rosadito Huele muy bien No huele como el de W7 que huele como bastante chiquis Este es como menos intenso el olor, pero igual huele bastante bien Vamos a ponernoslo tipo Instagram, verdad, que esas mujeres se lo ponen así y se ve todo fabuloso Ahora lo que vamos a estar haciendo es poniéndonos la base, la nueva de maquillaje Belle Esta se llama My Everyday Makeup como pueden ver y yo uso la tonalidad 02 Nude Y esta la voy a estar aplicando con la brocha 170 de MAC La gente de maquillaje Belle dice que esta base es perfecta para todo tipo de pieles Y su cobertura es de baja a ligera, que es una base que es bastante hidratante Y que obviamente te va a dar como un aspecto natural Como pueden ver señores, miren el aspecto que tiene mi piel Yo sigo viendo todavía mis rojeces, pero ha unificado un poco lo que es la tonalidad del rostro Entonces yo voy a agarrar un poquitito de nada Y me lo voy a estar aplicando, digamos que un poquito más en esta zona Que tengo bastantes rojeces en el día de hoy Pero solamente eso, porque es que tampoco quiero una cobertura como excesiva Este es el resultado del rostro Así que ahora voy a continuar con los ojos Yo no tengo absolutamente nada para ponerme los ojos O sea, no tengo ninguna sombra Tengo las Melted Crown, pero en el día de hoy esas no las voy a usar Así que lo que voy a hacer es hacerme un maquillaje sencillo en los ojos Y volvemos ahora Bien, ya apliqué un poco de color en el rostro Ahora voy a estar usando este corrector Que es el 24 horas El Estudio Fix de MAC Y este, señores, lo voy a poner en pequeñas cantidades De verdad, el espejo Voy a poner tres toquecitos de nada Allí Esta es la cantidad que yo voy a usar Porque es un corrector que es bastante intenso Y este lo voy a estar aplicando con la brocha 286S Que también es de MAC Entonces, para que vean Déjenme acercarme un poquito más Lo que voy a hacer es Aquí voy a ir el exceso, verdad O la mayoría del corrector Lo voy a estar aplicando en la zona de la ojera Y voy a ir subiendo gradualmente Para que lo que me quede en la brocha Está corregido A mi gusto Y aquí tengo todavía las tres pinticas Que tengo que arreglar Si yo quisiera Puedo poner más cantidad de producto Y digamos que corregir muchísimo más Pero para mi gusto Está bastante bien Entonces, ahora vamos a sellar Y voy a estar usando la paleta Esta es la Ambient Light Volumen 4 Voy a estar usando La rosada, básicamente Y voy a estar usando Estos dos polvos Para sellar debajo de la ojera Entonces voy a agarrar Uno y otro Un poquito, un poquito, un poquito Y con esta Los voy a sellar a toquecitos Debajo de la ojera O sea, la cantidad de producto Que te quede en el ojo es mínima Pero mínima, mínima, mínima Por supuesto, también Si quiero sellar el resto del rostro Pues también puedo utilizar Estos polvos Ahora voy a hacerme las cejas Y voy a estar usando el lápiz Que he estado usando últimamente Este es el Dupe Taut Y bueno, ustedes saben que Esto es a modo o a gusto de cada quien Entonces yo voy a hacer las cejas Fuera de cámara Y volvemos ahora Bien, entonces Ahora en las cejas Me voy a estar poniendo Este producto Que señores Esto básicamente es como un cemento Esto te deja las cejas ahí Que no se te muevan Las mías son un poco rebeldes Entonces por eso Quiero probar este producto Porque la primera vez que me la puse Esas cejas se quedaron intactas Ok, ahora vamos a continuar Con la paleta Hourglass Esta es la doradita Y voy a estar Haciéndome el contorno del rostro Con el bronzer Que ellos tienen en la paleta Este bronzer Tiene shimmer Como se pueden dar cuenta No es nada, nada mate Pero de verdad Queda el rostro muy bonito Miren allí Como queda el rostro Y esto es con un toquecito De nada O sea Yo toco el rostro Sacudo Y le doy Miren como queda el producto La verdad es que queda bastante bien Y voy a agarrar entonces La otra paleta Y voy a estar usando De colorete Voy a estar usando Esta tonalidad Que está aquí Que es como O sea Tiene como ese efecto marmolado Miren ustedes ven Lo sutil que queda en el rostro Aunque con las luces Se ve como bastante fuerte Pero que no En la vida real No está para nada fuerte De todas formas Si ustedes sienten Que está fuerte Vuelven y agarran La brochita Con la que se pusieron En la base Y se dan toquecitos Para que vaya disminuyendo Como lo fuerte Que se pueda ver Señores Ustedes ven el brillo Y yo todavía no me he puesto iluminador Pero ustedes ven El brillo que tiene Cada uno de los productos Como iluminador Voy a estar usando Este Señores Yo no les he dicho El nombre de ninguno De los productos Les voy a decir Que este iluminador Se llama Metallic Stroke Power Champagne Stroke Light Ese es el nombre Y esto se ve como intenso Así que Vamos a ver Que tanta luz nos da Ustedes están viendo Señores Miren eso Bien Ahora que tengo Todos los productos En polvo Ya puestos Voy a estar usando La broma hidratante Nuevamente Ahora nos vamos a estar Poniendo La máscara de pestañas Yo voy a usar En primer lugar Esto Que está aquí Que esto es Esto se llama False Lash Maximizer Esto es de MAC Y esto básicamente Lo que va a ayudar Es a darle curva A tus pestañas Entonces Nos ponemos Esto primero Y luego Nos ponemos La máscara de pestañas Yo me voy a estar Poniendo Esta máscara Que si me va a caer Esto Esta máscara De pestañas Que es de Hourglass Y su tonalidad Es la Ultra Blast Entonces Empezamos Déjame acercarme Un poco más Para que vean mejor Empezamos Con la de MAC ¿Verdad? Como pueden ver Esto es básicamente Una máscara De pestañas Blanca Yo no sé Si ustedes lo notan Pero miren ya Las curvas Que tiene La máscara Digo Las pestañas Miren allí Y también O sea Yo veo Como que le da Volumen Bien Entonces Ahora vamos a Proceder A ponerlo En la máscara De pestañas Miren Como es El bupillón Yo no tengo Ninguna referencia De esta máscara De pestañas Entonces Bueno En cierta parte Es bueno Porque No sabemos Que esperar De ella Y vemos Digamos que somos Más objetivos Con el resultado Señores Miren la curva De ese ojo Señores Quiero que vean Esas pestañas La verdad Es que Están Fabulosas Me encanta Esta es Esta es la pestaña Que no siempre Me agarra curva Esta pestaña Es como La rebelde Pero Para mi gusto Está bastante bien O sea Es que curva Curva tiene A ver si se puede ver De perfil La curva Que tienen las pestañas Porque curva Señores Tienen Y yo siento Que me le da Un poco de volumen Que no está nada mal Bueno Ya tenemos Todos los productos Aplicados Señores Y tengo que decirles Que estoy bastante contenta Voy a empezar Obviamente Bueno Voy a empezar Con este producto Que fue el primero Que me apliqué Realmente es un producto Que me está gustando Es un producto Que sí Que realmente Te hidrata la piel Con muy poca cantidad Tú te lo pones Y la verdad Es que Tú te la sientes calmada Pero también Siento que Me la hidrata bastante Así que Este producto Realmente me está gustando También me ha gustado Aunque Tampoco siento Que sea una cosa Indispensable En tu vida Es el primer De Farsali Es verdad Que es un buen primer Es verdad Que te hidrata Es verdad Que es un primer Que es novedoso Y todo eso Me gusta Pero yo no siento Como que sea un primer Que uno lo necesita En su vida Hay otros primer Que son más económicos Y que también Hacen la misma función O funcionan mejor Me gusta Pero no es una cosa Que sea fabulosa En cuanto a la base Señores Definitivamente Esto es una base Que es para el día a día Señores Miren el acabado De la base Es verdad Que te unifica Un poco La tonalidad A mi Me desaparece Bastante Las rojeces Y eso es algo Que me gusta Pero digamos Que sin dejar De ser yo El corrector El 24 horas De estudio De estudio Fabuloso Miren Ahí está Yo lo único Que hice Fue sellar La ojera No me deja Pliegues También es verdad Que la cantidad De producto Que me pongo Es muy poca Pero también es verdad Que hay que Trabajarlo bien Y digamos Que distribuirlo Bastante bien Para que no se te Meta entre las líneas Ni te cree Más pliegues Así que también Es otro corrector Yo tenía miedo Con este corrector Pero de verdad Que es un corrector Que recomiendo Otra cosa También De MAC Es lo de las cejas Mi amor Esas cejas están allí Que no se mueven No es que tú Te las tocas Y sientes como Que si tuviera Gelatina O fijador Pero las cejas Están allí Que no se han movido Para nada Y también me gusta Porque siento Que aclara Un poco Pero sin dejar De quitar Producto Del lápiz de cejas Que me puse Que ustedes saben Que es el de color pop El producto Para curvar las pestañas Señores Definitivamente me encantó Como ya les dije Miren como quedaron Las pestañas Esta es mi pestaña Rebelde Y se quedó Bastante bien Agarra bastante curva Yo creo que usando Este producto Con una máscara De pestañas Que ya esté abierta Que esté un poco seca Va a quedar fabuloso Porque es verdad Que esta máscara De pestañas La acabo de abrir Entonces obviamente Tiene la fórmula Muy muy líquida Pero a mí me parece Que este producto Con una máscara De pestañas Ya abierta Y un poco seca Queda genial Ahora De esta máscara De pestañas Lo que no me gusta Es lo corto Que tiene el Un pillón O sea Porque es que es difícil Señores O sea El packaging Es triangular Entonces Tú para ponerte La máscara de pestañas Es un poco complicado Entonces yo creo Que deberían hacer Este packaging Un poquito más largo O el bupillón Ponérselo un poquito más largo Porque es que Es complicado Maquillarse con esto Tan pequeño Las dos brochas Que usa de MAC Señores Me encantan Me parecen geniales Me parecen buenísimas Con esta Me puse la base Y creo Que la aplica Bastante bien No me deja La marca De las cerdas La distribuye Bastante bien Así que estoy Muy contenta Con ella Con esta también Para poner el corrector También me gusta Porque distribuye Al ser Duofibra Porque esta es Duofibra Al ser Duofibra Distribuye Mucho mejor El corrector Y se ve La cantidad Justa y necesaria Y si quieres poner más Pues puedes poner más Pero yo siento Que con este producto Como que uno Nunca se va a pasar Y con la Volumen 4 Que de aquí Usamos Lo que era El colorete Y los polvos Para sellar Ustedes pueden ver Como queda el rostro De la luminosidad Que le da El polvo Es verdad Que también Sellamos con el Fishing spray Pero digamos Que el polvo También ayuda muchísimo Miren la ojera Como está Que no se ve Marcada No se ve Que digamos Que cuando Hay veces Cuando uno Sella la ojera Si el polvo Es de los que reseca Pues obviamente Te reseca la zona Y te crea pliegue Estos polvos Para nada Estos polvos La verdad Es que me han gustado Miren como se ve el rostro Se ve saludable Se ve jugoso Es como que tiene El maquillaje preciso Y conciso Y que no necesita Nada más O por lo menos A mi gusto Yo lo veo así Así que como Les he dicho Desde el primer día Que se las presenté Ambas me gustan Ambas son fabulosas Yo les recomiendo ambas Si puedes Comprarte ambas Pues buenísimo Que me digan Niños Que recomiendanme uno Para mi es difícil Recomendar una Sinceramente Porque las dos Me parecen Muy muy buenas Así que Nada Estoy viendo Estos son todos Los productos Que hemos usado Así que nada Hasta aquí el video de hoy Cuéntame que te pareció Dime si te gustó Si no te gustó Dime si has usado Algunos de estos productos Que te parecen Hay alguno Que te guste O hay alguno Que te disguste Déjame tu experiencia También en los comentarios Manitas arriba Si les gustó este video Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted se ha suscrito Que es lo que tiene que ser En el botoncito rojo El que está ahí abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Es una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Les llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao chao ¡Suscríbete!